El que quiere plata diga yo! Yo! Diga yo! Yo! El sexo conmigo! El sexo conmigo es como la hostia que te dan en la iglesia. Me encanta que me lo den todito en la boca. El sexo conmigo es como la reniec. Te inscribo al ciudadano y después te lo declaro muerto. El sexo conmigo es como un terremoto en Pisco. Porque la reconstrucción te va a tomar más de 5 años. No! 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 Este... Oye, pero está muy bien, ¿eh? Un helicóptero! Sí! Un skate! Un skate! No! Parecido! Una tabla de surfing! Sí! ¿Qué pasa, borracho? Borracho! El ñaja ñaja borracho. He traído unas alfombas. ¿Qué? Unas alfombas turcas. Pero turcas de... de tu tía. No de tu tía, además de tu papá. No de tu tía... Oye, perfecto. En las siete y media tenía que venir Brenda Carvalho. ¿Qué pasa el cuñado de Luciano Pavadotti? Su majestad ¿Es un imbécil? Sí O sea, no tengo cómo comprobarlo, ¿no? Es opinión ¡Pregunta! Está bien, es una buena pregunta ¡Pregunta! Ricardo juega solo, el Mario no puede Mira, por favor Es muy fácil Es muy fácil ¿A quién es que jugamos nosotros? La pista, la pista La pista, Pablo Muy bien, vamos ¿Le gusta el sexo? Esa es la pista Ahí está ¿Le gusta el sexo? Y eso se llama Dance Revolution 2.0 Es correcto, un fuerte aplauso La pista, la pista ¡Per쉬!